Democracia A eso me he preguntado ¿Cuál? Hoy ma ¡Está en orden! Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas Y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Pasó a través de la gente Como el fantasma de Canterville Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay, si pudiera matarlos Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creyó en la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte Yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire Calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijarme En la cara de los demás Esa careta idiota Que tira y tira para atrás Me he muerto muchas veces Acribillado en la ciudad Pero es mejor ser muerto Que un número que viene y va Y en mi tumba tengo discos Y cosas que no me hacen mal Después de muerto, nena Pues me vendrás a visitar Después de muerto, nena Pues me vendrás a visitar Después de muerto, nena Pues me vendrás a visitar A visitar